Bueno, la evaluación, más allá de que sea grave, ¿usted cree que puede tener algún vínculo con la tarea que organizaba el diputado en la comisión? No puedo decir nada porque no lo sé y creo que nadie puede hacer ningún tipo de confetidas porque hasta que no se expidan quienes están investigando la información que nosotros tenemos y la información que, bueno, tienen todos ustedes. Entonces, lo que sí es conmocionante y es conmocionante que haya sucedido con un diputado de la Nación, es conmocionante que haya sucedido a tan pocos metros del Congreso y me parece que eso sí amerita un pronunciamiento muy fuerte y muy confinante de este acuerdo en el sentido de que se aclare el hecho. ¿Esto pone en un punto la verdadera situación institucional en la que no es el hecho? Indudablemente, cuando un miembro de uno de los poderes del Estado es agredido en las cercanías del Congreso de la Nación, que es el ámbito de representación del pueblo y los estados provinciales, es grave. Por eso hay que esclarecerlo. Él también ha tenido una oposición y fue el impulsor de la que se dio la rienda con Sergio Casas, pero no puede ir con una nueva relación. Esa es una conjetura suya y yo no tengo nada para decir. El diputado es un excelente colega. Gracias por ver el video.